Hola chicos, muy buenos días, espero que estén muy bien, que hayan disfrutado mucho de su fin de semana, que se hayan divertido muchísimo y que bueno después de una semana de tener trabajo es muy merecido tener un descanso, ¿vale chicos? Y yo espero que ustedes lo hayan tenido, ¿vale? Los saludo con muchísimo gusto, vamos a trabajar una semana más, ¿vale? De marzo y después pues ya comenzaríamos con otro mes. Los saludo también a ustedes papitos, buenos días. Y bueno, como todos los días a mí me gustaría también continuar con la asistencia, recuerden que para mí es muy importante saber quién me acompaña, ¿vale chicos? Comienzo con Nico, David, Patricio, Natalia, Emiliano, Quetzali, Emma, Valentina, Jacobo, Jessy y Matías. Qué bueno que me acompañan un día más chicos. Y bueno, vamos a continuar con nuestra canción de la semana. Yo creo que la mayoría de ustedes ya la han escuchado o incluso ya se la saben, pero pues a mí me pareció interesante cantárselas, ¿vale chicos? Vamos a comenzar y es la de Pimpón. Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón, se lava la carita con agua y con jabón, se desenreda el pelo con peine de marfín y aunque se da estirones no llora ni hace así. Pimpón, dame la mano con un fuerte apretón, que quiero ser tu amigo, Pimpón, 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 Pimpón. Muy bien chicos. Bueno, pues vamos a continuar entonces para ver qué día es hoy. Hoy es el primer día de la semana y el primer día se llama lunes. Vamos a ver chicos. Hoy es lunes 28 de marzo del año 2022, ¿vale chicos? Y bueno, el día de hoy y bueno, durante la semana vamos a estar trabajando con una letra nueva chicos. Pero antes vamos a recordar las que hemos visto, ¿vale? Sale, comenzamos con la letra A, B, C, CH, D, E, E, F, G, H, I, J, J, K, L, 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 L O, P y la letra del día de hoy, la letra Q, Q de quetzal, de queso, de queta, ¿ok chicos? Esta es la letra que vamos a ver nosotros el día de hoy, así que vamos a estar bien abusados, ¿ok chicos? Y para eso vamos a hacer uso de nuestro encargolado verde de español, recuerden, ¿ok? Vale, vamos a ubicar en donde está la letra Q y donde observamos al quetzal, ¿ok? Ahí es donde nos vamos a ubicar, ¿vale? ¿Listos? Muy bien, sale, comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es colorear la letra Q mayúscula y la Q minúscula, ¿ok? Posteriormente, en la parte de abajo, coloreamos la palabra quetzal, ¿ok? Aquí dice quetzal, ¿vale? Y ahora a mí me gustaría enseñarles, pues, el trazo y cómo es un quetzal, que lo tengo en la parte de atrás de mi pizarrón, ¿vale? Fíjense, vamos a comenzar con el trazo de la Q. Primero trazamos un círculo, ¿vale? Para la Q mayúscula. Listo, ¿ok? Y luego seguimos con una rayita, línea inclinada en la parte de abajo, ¿ok? Y para la Q minúscula vamos a dar igual un círculo y luego una línea vertical con una línea curva para que así nos dé la forma de la Q minúscula, ¿ok, chicos? Y ahora a mí me gustaría enseñarles sobre que Q comienza para la palabra quetzal, que es el animal que nosotros tenemos ahí. Y este es un quetzal, chicos, ¿ok? Es un animal, una ave, ¿ok? Q también de queso, como ya les había dicho, y de químico, ¿ya vieron? Ok, chicos, entonces ahora vamos a continuar con el trazo de la Q, el círculo, la línea inclinada en la mayúscula, y en la minúscula, el círculo y la línea hacia abajo con una pequeña línea curva, ¿ok? Para la Q minúscula. Y ahora sí pasamos a colorear nuestro quetzal. Ahora continuamos, espérenme, con la siguiente página. Igual, coloramos la Q mayúscula, la Q minúscula, nuestro quetzal, y realizamos la plana de la Q mayúscula y minúscula, ¿vale? No olviden colocar en la parte de arriba su nombre. Y por último, con nuestra página final de la letra Q, vamos a colorear las letras de arriba, que son la Q mayúscula, la Q minúscula, y las de abajo también, mayúscula y minúscula. Para que posteriormente, realicemos el trazo de la Q. Recuerden que es muy importante que dejen dos cuadritos de espacio, tanto como la Q mayúscula como la minúscula, ¿ok? Entonces, ahora sí, fue ese el trabajo que vamos a hacer con nuestro engargolado de español. Pero recuerden que también siempre trabajamos nuestro engargolado transparente, ¿vale? Que es en donde realizamos nuestros ejercicios de grafomotricidad. Y el día de hoy vamos a estar en la página 117, chicos, ¿ok? Nos vamos a ubicar ahí. Y vamos a hacer nuestro trazo. Recuerden, línea, espacio, trazo, espacio, trazo, espacio y el trazo. Ustedes lo van a realizar con lápiz o con colores, si gustan. Y coloreamos al bombero, ¿ok, chicos? Muy bien. Y bueno, también vamos a hacer uso de nuestras pinzitas. Permítanme. Listo. Aquí las tengo. Ahora, muy bien, fíjense. Vamos a utilizar las que son de los colores iguales. Por ejemplo, yo tengo rojas. Vamos a hacer uso solamente de las rojas, ¿vale? Y podemos crear diferentes cosas. Después de que pongamos las rojas, vamos a poner, por ejemplo, otro color. En este caso yo tengo azul. Ponemos el azul. ¡Ay! ¿Ya vieron? Y ahora, por ejemplo, yo tengo azul verde. Vamos a poner el verde. Y ahora yo tengo amarillo. ¡Ay! Espera. Pongo el amarillo. Y miren, ya creé un robot, chicos. Muy bien. Y así como yo, ustedes también pueden realizar muchas otras cosas. Recuerden que lo importante de las pinzas es que ustedes puedan abrirlas y cerrar con sus deditos. Esto nos va a ayudar a tener un mayor movimiento y poder agarrar mejor el lápiz o los colores, ¿vale? Entonces, pues, para el día de hoy fueron todas nuestras actividades. Yo les agradezco mucho. ¿Para qué? Porque me están acompañando. Y entonces, también, pues, los espero el día de mañana. Les mando un fuerte abrazo, chicos, y un beso. Chao. Cuídense mucho.